Música Y por lo que eres hoy, es lo que hiciste ayer Es que tú eres sano, y eres un menor Es más, sabes que te gano, porque eres un perdedor Yo no soy como el marrano, porque yo soy mejor La diferencia es que yo soy un marihuana, un trabajador Cállate hermano, mira que lo que pasa es inexapitable Si te doy un viaje grande y está sin gaza Hoy día ya no ganas, no eres aburrido ni el más bueno Solo te quedas acá en la plaza Si eres un marihuana, porque depende de un tono Claro que eres trabajador, para que lo chambeas a floro Oye mi hermano, yo te gano, te jodo Si con ese esfuerzo, ese gordito, no te busca el oro Ven como habla el mongol, chambear a floro, pasen la colaboración Y aparte sí, un buen trabajador Tú le lanzaste ayer, pero él te lanza hoy No, pero me lanza hoy porque no hay tregua Y lo chambea a flores, lo que haces tu pala, hace mi lengua Estoy estudiando, la vida no es fácil Sigue cargando idiota, que yo manejo mi lápiz Pero no lo entiendes, dime que pasa acá Tienes el grande al buscaloro, pero el duende me lo da El pasaje no es gratis, no importa si trabajas Mejor paga la plata y se más humildad Esto es humildad porque yo te acribillo Yo paro en el chino, porque así yo como sencillo No te creas tú bueno, mis niños Tú eras gordito, pero igual cargaba desde niño Como habla el men, es que para en el chino, claro lo sé No lo entendieron, es que se reafel el bueno Pero no lo van a entender porque fue una rima más o menos Es que fue más o menos como tú dices Y aquí solamente dejamos heridas, cicatrices ¿Qué me dice este tarado? Tú eres un duende y perdiste porque los tres niños ya están bautizados Bautizados, pero este es un soquete Si ven en el chile, yo de siempre siete Loco, no lo entiendes, por la piel en amarillo Pero ya lo puse el verde, dime conmigo ¿Qué te mete? Mano, yo te mando eso podría ser cierto Pero ese de siete con Messi se encuentra muerto Yo soy otro Ronaldo de antiguo tiempo Cuando yo jugaba teniendo este cuerpo Y aparte que es tonto Ronaldo para vendrónando si por eso es gordo Tú lo jodes de carrero Pero tu sueldo para él son solo tres pasajeros Tres pasajeros y no me siento mal Porque tú también eres carrero, pero eres promocional Yo soy Ronaldo y no me siento mal Porque yo soy un fenómeno, ¿eh? En lo natural En lo natural Dinero que vengo en la plaza Y son tres pasajeros con los que ganean Pero solo vos pasas Y no lo entiendes en la liga, no pasas Sigue pidiendo el dinero que aquí me cobro la liga ¡Bien!